hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el espectro vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno para los salvadoreños antes que todo recordarle que nos regales su like para este vídeo controles antidopajes permitieron la captura de 26 conductores temerarios en el salvador en el cero en el cerco realizado en el área metropolitana de san salvador se registraron 23 personas con más de 100 grados de alcohol mientras dos fueron detenidos en el occidente del país y uno más en la unión a lo llevan ya mire precito b el gobierno del salvador continúa incrementando las medidas para proteger a los salvadoreños por medio por en medio de los cercos vehiculares antidopaje en ese sentido equipos de pictorias de inspectoría y gestores de viceministros o viceministerio de transporte realizaron la madrugada del sábado un fuerte operativo para hacer cumplir la ley de tránsito terrestre el titular nelson reyer indicó que el cerco antidopaje que se llevó a cabo a escala nacional dejó como resultado la captura de 26 conductores temerarios mientras que fueron realizadas 339 pruebas de alcoholemia y drogas se tenía presencia de las diferentes instituciones en todos los puntos tanto del alcoholímetro y de pruebas para detectar cualquier tipo de sustancias como resultado tuvimos un total de 26 personas detenidas por el registro de conducción peligrosa afirmó el funcionario detalló que dos personas fueron detenidas en el occidente del país en una más en la unión y 23 en el cerco del área metropolitana pero quiero 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 ver si tengo aquí mire uno de los capturados fue este cipote que ustedes conocen a este a este el que le gritaban a pablito que le gritaban baja la cámara baja la cámara y te das conmigo pero no te agarres con un cipote hijo de lara y recuerdan ustedes verdad ahí sale que este este vídeo se hizo viral verdad hace muchos años donde sale el papá abajo el hijo pues ahora el cipote ya está un poco más tripudo verdad pues salió que este cipote iba el pasadito de alcohol y lo detuvieron pero hoy no hubo drama porque ahora sí es el que lo llevan a los tres de la lengua si llegan de bravitos verdad recuerdan ustedes que el tata llegó ahí queriéndose agarrar a cachimbaso pues bueno ahí está una de las capturas también la pnc reporta capturas importantes como la fuerza armada también donde en el mercado central de zacatecoluca ubicaron a josé emmanuel orantes trigueros homeboy de la pandilla 18 revolucionario este delincuente posee antecedentes por hurto grabado y se dedicaba a la extorsión a la venta de distribución de drogas o sea que este al mirar en la calle tiene cara yo no fui pero era un gran malacate verdad y ponía extorsión ahora bien vamos a ver también ya que estamos hablando de eso en el momento que hubo un agarrón entre el diputado romeo auerbach y la señora ya se me olvido comemos a la otra maitra pero de que estaban como queriendo defender a los malacates diciendo que inocente que lo están vapuleando que lo están torturando y todo eso veamos no ha habido la vida aquí a la par de las pandillas yo estoy hablando de evaluar la política pública y que el régimen de excepción es una herramienta de la política pública son dos cosas bien diferentes bueno mira ante la población hay que ser claro y ponerse de qué lugar está cada quien yo voy a estar en el lugar de las mayorías de los salvareños que son los inocentes que por décadas fueron violados y extorsionados y que los mataban y en el caso de los derechos de los que están presos pues tenemos aquí a dos abogadas que están defendiendo yo me voy a poner del lado de la mayoría ustedes pueden hacer el lado de los que están presos y no hay problema usted sí que es chistoso diputado y no son botones los que apoyamos porque la pantalla esto a ver vamos a vamos a regresar al tema al elemento no pero ocupemos argumentos interesantes el argumento de que yo soy chistoso le aseguro que no tiene nada que ver lo que quiero saber qué medidas vamos a tomar con estas siete mil personas que han estado presas y torturadas por seis meses y con todos estos niños que están con sarna va a haber una comisión que usted garantiza que los siete mil han estado torturados que ese es el informe que se ha levantado de dónde de dónde han pedido los informes el informe de quién el problema es a ver para la creación de políticas públicas según explican los libros de ciencias políticas se debe de buscar los trabajos de las organizaciones de sociedad civil son diferentes organizaciones de sociedad civil entre socorro jurídico entre el maría julia porque la que dirige socorro jurídico la es empleada del fmln de la asamblea legislativa y la señora que fue inspectora de la pnc que cuando estaba sánchez serén y funes la idea o al mensajero porque el problema es el informe que tienen estas organizaciones y la creación de políticas públicas los políticos están llamados a sentarse con los diferentes sectores no ha leído cuáles sectores ciencias políticas no donde dice que me tengo que sentar con cristo sal con los sectores vivos de la sociedad yo me reúno con sectores vivos si no no hubiera sido electo diputado bueno ya que sacaron a cristo sal ayer puso una demanda verdad también y me alegra y me alegra y me alegra contra osiris luna y me alegra porque fue a la fiscalía deberían de tener decencia pero era otro tema no de cárceles creo que era el uso de algo relacionado con personal lo que pasa es que cristo sal mantiene el indicativo y en eso si yo lo acompaño mantiene el indicativo contra la sala constitucional recordemos que este fiscal ya fue elegido por segunda ocasión la primera en el primer momento en el que se coloca donde lo cuestionan ya terminado vaya ahí pudimos ver un momento acalorado donde la señora le gusta tirar pero cuando le paran el carro yo mira una risita cuando cuando romeo alba y les dijo va para qué queremos aquí tenemos dos defensoras dice de los delincuentes yo siempre voy a estar al lado de la gente buena y la otra señora la risita de ahuevada verdad y cuando le dijo me gustó cuando le dijo yo podrá yo podría ser chistoso pero usted podría dar lástima vaya babosada dije que ahuevada es que la señora le gusta le gusta tirar y tirar buenos cachimbazos pero cuando la tocan a ella como que va a ella no le gusta ver entonces siempre se quieren pasar de lista las maitras ahí queriendo burlarse de las opiniones diferentes de los diputados o sea en pocas palabras la señora está que la paró el romeo agua sólo ella tiene la sólo ya tiene la razón sólo lo que ella dice hay que decir amén verdad y todavía lo dijo el diputado y no somos pucha botón le le dijo porque estoy screen se sólo se toca puchar es un botón que le hacen así ve o cuando usted toca un timbre tiene que puchar el timbre por ejemplo ni modo que yo diga pucho pucho el teléfono estoy lo toco y estuvo cuando voy a mandar algo le doy touch y se manda tiene botón para irle le puche no les digo pues que ni para eso sirven para atacar a esta gente arruinada sin oficio bien la señora bien ahí bien como quien dice hay como me hablo pero ya que estamos hablando de pandillas bueno después les voy a pasar algo fíjense que por aquí tengo un vídeo miren 80 mil dólares de extorsión y ustedes van a decir y qué onda quién ahorita en el vídeo que va a ver ustedes escuche de dónde venimos y por qué esta gente como dijo romeo auerba dan lástima porque con sus posicionamientos torpes y erróneos quieren de la paz a la población vamos al vídeo por favor cuando fue que decidió poner la tienda como la hizo crecer y todo esto y como fue que paralelamente lo comenzaron a ver ya como una fuente de ingresos por la extorsión para el 2007 como el 2007 yo renuncie de bocadelo hice un préstamo y como desde ese tiempo creo que existía el banco de comercio todavía me harané comencé de sacar crédito para comprar el equipo de trabajo y comencé a trabajar y me fue bien en la panadería pero luego que cuando ellos vieron que iba creciendo ya comenzaron ellos a querer rentear cuénteme la primera vez o sea se acuerda usted la primera vez que lo llegaron ya a rentear formalmente y cuénteme cómo fue fue que me llevaron el primero el primero que fue que antes de ponerme la renta me pusieron una extensión llegaron que querían dos mil dólares no tenía porque el negocio no lo iban a matar o que le dijeron que querían que les ayudara porque tenían problemas y que querían dos mil dólares ellos no lo tengo no tienes que darlo es una obligación ustedes que tienen negocio tienen que darlo si quieren seguir trabajando si no ve la opción que ustedes toman y me tocó darlo y ya después si ya me pusieron más presión tú tienes que pagar por la tienda tienes que pagar 150 dólares semanal o sea que 600 al mes pagaba 600 al mes 150 dólares semanal yo eso pagué quedé pagando 150 dólares semanal por ocho años por ocho años es lo que pagué 600 dólares mensuales 600 por 12 eran 7200 al año por ocho por ocho 57 mil 600 más los dos mil o sea que usted en esos primeros años pagó 59 mil 600 dólares me presionaron y comenzaron que llegaban cada rato con el teléfono mira tenemos el teléfono disalco le hablan del penal disalco que aquí quieren mil dólares la siguiente semana del penal de conjunto tienen mil 500 dólares de todos los penales donde había 18 yo no sé si las llamadas realmente eran de los penales o a la vuelta de la esquina estaba el otro con el teléfono haciéndose pasar que estaba en el penal pero de extorsión yo hago cuenta de casos que es de extorsión porque yo tenía una cuenta en el banco como de 14 mil dólares se me fue tenía un dinero ahorrado en la casa como de 22 mil dólares se fue entonces todo lo perdí entonces yo hago cuenta que en los 10 años solo de renta yo pagué 80 mil dólares más los 20 y algo mil dólares que tenía ahorrado eso se me fue solo en extorsión porque renta era una cosa y extorsión era otra o sea estamos hablando los 80 mil más los 20 100 mil dólares wow 100 mil dólares de extorsión donde aquí el salvadoreño tuvo que lidiar con las pandillas y qué pasaba si no daba la extorsión ustedes saben el final trágico que podría pasar por eso cuando yo miro los analistas políticos y se les oye tan hipócrita tan hipócrita cuando dicen yo no defiendo delincuentes para mí que los delincuentes y los mareros estén en la cárcel mire se les oye tan hipócrita no se les oye como algo verdadero como que de verdad dijeran si están en contra de los delincuentes se les oye tan hipócrita a esta gente el pueblo no les cree usted cree que el pueblo quiere regresar mire cuánto pagó él en ocho años o en diez años prácticamente podemos sumar que fueron diez mil dólares por año en los diez años ya sumando todo cien mil dólares que hubiera hecho con cien mil dólares el señor hubiera puesto un buen negocio tuviera una una propiedad buena una buena casa tuvieras ahorros para para terminar sus últimos años de vida pero dónde está ese dinero a dónde está el gobierno que tenía que cuidar a los ciudadanos salvadoreños verdad que no estaban verdad por eso a mí me encachimba cuando los miro hablar cuando salen a la defensa los analistas y los abogados y abogadas defensoras de de los malacates y que se llenan la trompa a decir ha sido un orgullo como aquella que le cuento ha sido un orgullo dijo aquella aquella abogada poder defender a uno incluso dijo hasta había inculado creo yo porque dijo que estaba guapo el hombre imagínese usted qué barbaridad la verdad la vergüenza del pueblo esos abogados y esas abogadas y esos analistas que quieren darle paja o ator con el dedo a la población salvadoreña y por eso les caemos mal porque les decimos las bozadas en su cara veamos también otra entrevista que estuvo buena donde acá escuchemos las intervenciones que tuvieron regáleme su like por favor si a mí no me queda claro algo y yo creo que la explicación que me dan no me satisface pues seguirán debatiendo claro que seguirán debatiendo el punto para mí no es no es el conflicto que puede generar el debate sino lo constructivo que debe de ser el debate por eso por eso es que yo sostengo que estas expresiones del 15 de septiembre de esta marcha de los protestones esta se les revirtió porque quedaron muy mal pagados ante la población ante el pueblo ante la gente y nadie le dijo nada ellos esperaban represión a saber pero nadie le dijo nada entonces quedó más que claro que había libertad de expresión libertad de circulación libertad de todo insultaban a gente que iba pasando que llevaba su vestidito azul y blanco la insultaban porque iba al desfile de los alumnos vaya a eso me refiero ese es el problema del nivel del debate que tenemos es impresionantemente visceral pero de que te esperas de esos protestones esa va a ser mi lucha yo la seguiré diciendo necesitamos elevar la calidad del debate necesitamos darle un fundamento teórico pero también con una visión hacia el futuro eso yo le llamo propuesta yo estoy de acuerdo Andrés pero vos vas a debatir con mentiras es que a eso me refiero imagínate que 60 mil que 40 mil que no sé cuánto que mi pelotón que de dónde exactamente un señor que dijo que iba a haber que es lo que por decir insurrección dijo ah sí lo vi lo vi lo vi no me burlo de él pues sino que él el que está diciendo qué nivel de debate vaya vuelvo a insistir lo que ha pasado el 15 ahí está claramente dos visiones del país dos visiones y esas dos visiones ya lo he dicho aquí en repetidas ocasiones lo que este modelo de administración del país nos ha puesto en la mesa es un modelo de transición al sí eso lo hemos dicho y creo que coincidimos en eso al renacimiento bueno 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 esa es tu teoría la teoría de la gente que no coincide con eso bueno cuál es su teoría pero ahí van caminando para el renacimiento porque no a las vacunas no a quien sí pero eran los primeros en vacunar vuelvo a insistir ¿qué necesita este país? necesita yo estoy convencido de que en el salvador primero cabemos todos segundo tenemos que bajarle el nivel a las vísceras tercero tenemos que darle calidad al debate y eso nos va a convertir en un debate constructivo ya no debemos de seguir debatiendo destructivamente como normalmente se lleva ¿cuesta doña Mérida el planteamiento que hace de no poder debatirlo cierra las puertas a ese camino de debate que tú planteas el planteamiento de doña Mérida? o sea yo sinceramente creo que a veces mi querida amiga es un poco ¿cómo se dice? Razón tiene la señora ¿cómo se va a debatir con un par de espasmados que andan gritando babosadas que ni entienden? imagínense a uno de los veteranos de guerra cuando lo entrevistaron y le dijeron ¿no puede dar sus opiniones? ¿por qué? porque usted anda marchando y dice el señor ah sí o sea veteranos de guerra que están marchando a esa casa presidencial y saben cuál fue la respuesta de ese veterano dijo oh sí Osiris Luna es de la 18 dijo es de la mara 18 imagínense ustedes la respuesta de los veteranos de guerra marchando a esa casa presidencial cuando le preguntan que por qué marchan ellos que qué exigen ah que Osiris Luna es de la 18 y después llegó otro y le dijo no es de eso que están hablando sino que por nuestras pensiones estamos marchando y ya después empezó a hablar él y empezó a llorar si yo lo miro a Bukele y yo lo talegueyo hasta la victoria siempre y con una camisa del FM no hagan pensar que por eso ando yo camisa roja simplemente yo me pongo cualquier color dije yo cuando dije yo camisa ya la cagué dije su magia hey no hagan pensar que por eso por eso yo me puse camisa roja no yo me pongo de cualquier color verdad ya saben ustedes verdad simplemente para el flow pero bueno entonces tiene razón la señora aquí como que llama Mérida llama algo así verdad tiene razón como se va a dialogar con una oposición torpe que ni saben por qué andan marchando o por qué salen a protestar simplemente les dan un guion y ellos siguen y como títeres y peor que solo los usan por lo menos los alivianaran después pero solo los usan un pan con frijol les dan en las marchas un jugueto de acora y un agua y ya felices y todavía les pasan listas para ver si para no darle para no reengarcharse para que vean que la oposición no tiene patas ni cola simplemente y anda el mero mire aquí dice la oposición por aquí vi un video se lo quiero poner déjeme ver de este ridículo vamos a ver si lo encuentro mire mire recuerdan ustedes aquellos que fueron a meterse allá donde tuvo el convivio nuevas ideas allá en Virginia o en Maryland ese mismo grupo de pasmados sin oficio marchó se fue a meter a una actividad de la diáspora salvadoreña y todavía se ponen los trompudos se ponen la diáspora salvadoreña protesta este domingo cuatro pelones miren ya van a ver Miren Estamos peor, vamos a ver. Vamos a ver. Según los ridículos, sin oficio. Mejor sigamos ya nuestras señoras que mal caen eso. No se nos vaya a levantar. ¡Sólida, sólida! Y no te vayas a pelear conmigo. No, yo te quiero mucho. No voy a hacer la semana de los levantados, ¿verdad? Nuestros amigos ahí están comentando muchísimo lo de nuestro buen amigo Misael. Un saludo, Misael. No se nos vaya a levantar. Y también a Uri, un saludo a Uri, que son buenos amigos. No te quise interrumpir. No, él dice que yo soy sólida. Sí, es decir, como te puedo decir, vaya. Coherente soy. Antes, ¿qué es lo que nos decían a nosotros? Cuando teníamos toda la lucha de clase que teníamos. Las reivindicaciones. Toda la lucha política que teníamos ante la violencia e imaginación. Ante las ideas, más ideas. Yo en lo personal creo que ante la democracia y los problemas de la democracia, más democracia. Vaya, por eso te digo, yo estoy admirando la actitud de las autoridades, de los funcionarios, que nadie les dijo nada. Insultaron lo que quisieron. Todos oímos. Todos escuchamos, porque ahí lo están repitiendo. Y nadie les dijo nada. Eso me gustó. Está bueno, eso es democrático. Para participar de una manera ilógica, de una manera antipatriótica, peleando por el Estado. Estos sectores merecen ser escuchados. Sí, es que sí merecen. Yo creo que todos tenemos derecho a ser escuchados. Todos, absolutamente todos. El punto es que todos tenemos la obligación de hacerlo con respeto, con calidad y con propuestas. Pero la demanda, de acuerdo a lo que percibo de usted, no es muy sustentable. No es sustentable porque, mire, ese no es el debate que ellos tienen. Ese es un atajo de insultos, una serie de malcriadezas, de improperios. Hay un respeto y respeto al presidente de la República. O sea, ese es un debate de sordos. O sea, un debate de gente que no quiere agarrar otro paso. Porque yo pienso que sí hay diálogo. Sí puede haber diálogo. Sí puede haber concertación. ¿Verdad? Sí. Pero eso no es debate. Sí, tenés toda la razón. ¿Qué es lo que pasa con esta oposición? Y ya lo hemos analizado muchas veces. Pero vos crees que... Este nivel de oposición, lo único que está planteando es la gana de pelearse. Y lo hemos criticado aquí. Contra el presidente Náñez. Y el presidente ni se acordó de ellos en el... Mira, yo lo que siempre les he dicho a la gente que tiene... Cabal, ahí está. La oposición, lo único que es pelearse, entrar a una pelea histérica, tóxica. Y lo peor que ni le quitan el sueño al presidente. Él está enfocado en cosas positivas para favorecer al pueblo. Y ellos ahí andan gritando, insultándolo, diciéndole, incluso metiéndose con la esposa, con la hija. O sea, y hablan de respeto. Y hablan de respetar las opiniones de todos. Pero miren, ahí anda la gente sin oficio, acarriada, gritando, insultando. Y la pregunta es, ¿han crecido en apoyo? Si esta marcha fue un fracaso. Si esta marcha fue la peor vergüenza. Esta marcha que tuvo la oposición fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque fueron tres candidatos presidenciales. Chino del FMLN, de Arena Joel Sánchez, de nuestro tiempo Luis Parada. Una diputada, diputadas del partido Vamos, diputada del FMLN de Inargueta y Ana Belloso. Eso era para que las calles estuvieran saturadas, llenísimas. No, menos gente fue. ¡Qué vergüenza! Llevando una marcha, tres candidatos presidenciales. Llevando diputados actuales que van a buscar un curul. En las próximas elecciones no tuvieron la capacidad, no tuvieron la voz o el mandato de convocatoria. No les hicieron caso. El pueblo les dio la espalda. ¿Quiénes marcharon? La misma gente acarriada. Lo mismo. No pasaron de lo mismo. Incluyendo el juez Gediondo Durán. O sea, fueron un fracaso. Sirvieron solo para memes. Fueron la burla del pueblo par de arruinados. Bueno, los voy dejando porque si no Dios guarde. Va a haber que me tire la obra aquí. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama... La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Ahí lo espero. Búsqueme todos los días. Hacemos en vivo en mi segundo canal La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le dé clic y se vaya directo. ¡Salud, Lulu! ¡Nos vemos! Regálenme su like que es muy importante y compartan.